¡Suscríbete al canal! 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 Con él me la he llevado muy feliz Que también con él llega doña la que apora No gusta movernos, está la calentura Mucha la ganancia es porque mucha mi ambición Huelga un centenario al lado de mi corazón No confío de nadie pero sé en respetar Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal Puro y una gracia compadre Puro rancho mío Nunca andamos tristes, casi siempre andamos locos Los de mi confianza, la verdad que son muy pocos y en horta Bueno pues mi gente en esta parte de aquí tiene mucho rust Voy a tener que cortarle todo esto Lo quería rellenar con bondo pero para que quede mejor Mejor le voy a cortar todo ese pedazo Le vamos a poner este pedazo de lámina Ahorita la voy a cortar para que quede bien al chingazo Y todo eso mejor va a quedar chingón si lo corto y lo relleno No es mi primera vez haciendo este tipo de bodywork Pero man, la neta tengo miedo en cagarla Pero cagándola se aprende So hopefully que me quede con madre Y en after I cut it Ya no va a haber vuelta atrás Así que Hay que darle Primero voy a moldar bien la lámina Para que quede con madre Y luego ahora si la voy a cortar Pero primero vamos a hacerle la forma Al pedazo de lámina para que quede con madre Bueno pues ya corté la lámina en la forma que la quería Ya le saqué la forma como quería que quedara Así que Vamos a cortarle Y ojalá y no la vaya a cagar Leca me respalda Risas carcagadas y muy pesadas las bromas Son esos recuerdos que llegan a mi memoria Pero hoy Solo sonrió Ellos y el calibre casi siempre me acompañan Mi mano derecha ladra que nunca se rata Soy cabrón Y traigo un equipo Mi mejor amigo se llama Don Benjamín La verdad con él me la he llevado muy feliz Y también con él llega Doña Blanca y Zapora Me gusta movernos hasta la calentura Mucha la ganancia es porque mucha mi ambición Huelga un centenario al lado de mi corazón No confío de nadie pero sé respetar Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal Mucha la ganancia es porque mucha mi ambición Huelga un centenario al lado de mi corazón No confío de nadie pero sé respetar Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal No confío de nadie pero sé respetar Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal Así nomás quedó Y ya no Ya no hay vuelta atrás Así nomás quedó la mera neta que me quedó al chingazo, la lámina, la cortadura, ahorita lo que voy a hacer, la voy a puntear con la soldadura, voy a tratar de soldarla poco a poco para que quede con madre, si queda algún undercut pues lo voy a rellenar con bundles, así que pues vamos a darle, cierro. ¡Gracias! Bueno pues mi raza, pues ahí quedó, ahí está más o menos, todavía le falta un poquito más de graneada, aquí le voy a dar otro puntillo, le vamos a dar un poquito más de graneada ya con el bondo va a quedar con madre, pero así nomás quedó, realmente que tenía harto miedo en cortarle porque no la quería cagar pero cagando se aprende, digo cagándola se aprende, ahí quedó, bien macizo. Hele, 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 hale, hele, hele, hale, hale. Ah, como'a las seis, ¿porá ahí? Ya mero eso Bueno pues mi gente Pues el carrito ya quedó todo premiado Y la neta que no mames Ahora si se le miran todos los pinches detalles Mira como aquí este fender Aquí tiene uno Otro 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 Este pues ya sabía de este pero Se le miraba aún más feo Aquí esta parte se me pasó La vamos a cortar también Volver a soldarla Y queda chingona Y al jubber pues el jubber siempre lo compré Siempre ha estado nuevo desde que lo compré El jubber no tiene ningún detalle, eso es lo bueno Porque en el jubber es donde se le miran más Los detalles ya cuando está todo pintado Y aquí este fender Debemos buscar la forma de De cruzarme para que vean bien Esto pues también ya sabía Pero pues se miraba aún más El techo Pues no No es mucho Pero Si son detalles que se tienen que arreglar Para que se quede chingón Ahí está otro Todo está Aunque quedó hasta mero Hasta mero fierro Pero todos estos Pedazos de corrupción Se tienen que Granear bien Hasta que no se vean Porque si no con el tiempo La pintura aquí se va a poner como Como burbujitas Pero Como ven Ahí se ven todos los detalles que tiene el carro Pero no hay pedo Aquí mi compa de mitra se los echan corto Aquí está la La trunk Tiene todos estos Marcas de De crime No sé si se las alcanza a ver Este Y ahí está otro Aquí Ahí mero Pues no es mucho Cosa que si le echa ganas En un día o dos Quedaría con madre Pero no hay prisa Quiero que se tome su tiempo Para que quede Quede con madre el jale Y Y pues así no lo apresuro Me hace mejor jale Y todos contentos Ahí está Ahí está otro golpe Ahora los fenders estos Aquí De aquí de arriba No es mucho Pero si están Si están como Desalineados Vamos a arreglar ese pedo también Tiene como Aquí ya de tener como Una media pulgada Y aquí ya de tener como Una cora Y Tenemos que arreglar ese pedo Para que todo quede parejo Ya alineándole bien A lo mejor se vuelve a meter Y ya no queda tanto gato Pero ahí está mi raza Así que Sigamos echando el video Que esto se va a poner mejor Y a huevo que si Ya Pierro Pisa de coquito Nomás para amanecer Un cinto leve Que luce su buen poreste Bien vestido Y su manera Es darle al tope Se ocupan más de uno Para llegarle por doquier No da mucha confianza Pero nadie Gracias por ver el video.